¿Cuántas veces dijiste para ti, volveré pero salen tus sueños? Yo temblando pensando después, que tú adiós esa vez, la enseño, pero siempre volvés a mentir, y otra vez regresas del misterio, a esta tonta novela de amor. ¿Cuántas veces dijiste para irte y volver, sin pasar otra vez por el gris? Por el pobre pirarista me canta, su canción para poder morir. La canción, tu maldita canción, que quisiera dejar ya de oír, y tu voz, y la ensina, pero de la ríos, y tus pasos huyendo de mí. Casi siempre que llueven pasos, voy corriendo al ángel esperando, cuando suena el silbato del tramo, me resigno a mirar mi parte. Bueno, yo te espero, y vos nunca venís, pero hoy regresas como antes. ¿Cuántas veces dijiste para irte y volver, sin pasar otra vez por el gris? Por el pobre pirarista me canta, su canción para poder morir. La canción, tu maldita canción, que quisiera dejar ya de oír, y la voz y la ensina, pero de la ríos, y tus pasos huyendo de mí.